Muchas gracias, muchas gracias a todos. Bienvenido. Vamos, Tam Tam. No sé si Udito estás invitado. Esto es Tam Tam Afrobeat de Buenos Aires. Acompanemos a Hugo con las palmas. Bienvenido a la gente que está llegando. ¡Suscríbete al canal! 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 En las cuentas no me podía acordar. Hace 12 años tocamos acá. Esto fue Cantanga Frovi.